Sí, cómo no los voy a conocer. Los conoce todo el mundo acá. Para mí que sí, ellos son de famosos. El sueño de ellos es el sueño de todo para ellos. Que a... De dicho, los vas a encontrar. Dos cuadras para ellos. El proyecto nace en... En enero de 2011 o 12. 12. 12. Una noche comiendo un asado, compartiendo alguna vida espirituosa. Yo creo que todos lo pensamos, pero por ahí nadie se animaba a decir, bueno, arrancamos. Todos juntos nos vamos al mundial, chicos. La idea estaba en la mesa. ¿Cómo nos íbamos a ir? Mercedes, modelo 94. Muchísimo un día del Diego. Y lo hacemos motorhome. Y empezamos a trabajar todos los sábados en mi colectivo. Que las cosas se hacen y mejor se las hace uno mismo. No estamos locos, pero estamos todos locos. Porque la ciudad completa está loca. Están todos subidos al sueño. De hecho, el primer brindy fue compremos un colectivo. Surgió el tema Che y el laburo. Y el segundo brindy fue pateamos el tablero. Y el segundo brindy fue pateamos el tablero.